¡Hey, what's up! Yo soy Crick y un click-a-click. Skyrim continúa teniendo interesantes detalles que no todos conocen a pesar de estar casi 11 años en el mercado. Secretos, curiosidades y datos bien ocultos que son muy fácil pasar de largo. Pero antes de empezar, dime, ¿ya te has unido a nuestro canal de Discord? Aquí podrás charlar con el resto de amantes de The Elder Scrolls y otros juegos, recibir notificaciones cuando empiezan los directos en Twitch y nuevos vídeos en YouTube, así como reírte de los memes y subir los tuyos. Link en la descripción. En Skyrim existe un objeto elegante pero al mismo tiempo único el cual aparece solamente una vez y bajo ciertas condiciones. Y más bien durante la misión Salve Cities de la Armandad Oscura. En el momento cuando el emperador Tito Medesegundo se entera del asesinato de su prima Victoria Bici y decide viajar hasta Skyrim en su barco personal el Kataria. Y en este barco, y mejor dicho dentro del camarote del emperador detrás de una puerta que está a la izquierda, encontraremos unos exclusivos brazaletes dorados, decorados con círculos dorados en forma de símbolos de infinito. Y aunque dicha pieza no tiene ningún encantamiento único, todos los jugadores saben que el mejor encantamiento es aquel que creas con tus propias manos. Como bien sabéis, en Skyrim existe una gran variedad de trampas y una de ellas es la trampa de aceite colgando del techo. En sí se asemeja un poco a un cóctel molotov, la cual al caer y romperse expande el líquido inflamable que contiene. Y la mayoría de las veces, a diferencia de otras trampas, éstas siempre pueden ser de una gran ayuda. Después de todo, por lo general siempre hay un enemigo cerca de la trampa, por lo que usando un arco o un hechizo quemaremos rápidamente a nuestros enemigos. Sin embargo, si usamos el hechizo de chispas de la escuela de destrucción observaremos que la trampa no funcionará como nosotros esperábamos, y para nuestra sorpresa se lanzará hacia un lado aleatorio, por lo que esto se parece más a una ruleta rusa, pues no tendremos ni idea dónde caerá la trampa exactamente. En la forja de Aetherio podremos crear uno de los tres artefactos a nuestra elección, por ejemplo el bastón Aetherico, cuya exclusividad radica en el hecho de que con su ayuda podremos invocar a varios autómatas enanos, unos antiguos ingenios mecánicos creados por los Dwemer, y como sabemos la raza Dwemer fue una raza solitaria e independiente, dedicada a los principios de la ciencia, la alquimia y la ingeniería, y los cuales esconden algunos secretos bastante curiosos los cuales no todos los jugadores conocen. Por ejemplo, del libro Las Puertas de Oblivion podemos descubrir que este bastón no crea estos autómatas, sino que teletransporta a un punto específico, y esto se describe con las siguientes palabras. La conjuración para los profanos de la materia une la mente del conjurador con lo que ha invocado. Es una conexión poco definida, establecida solo para atraer, sujetar y expulsar, pero en manos de un maestro puede ser muy poderosa. Los Dwemer podían conectar con las mentes de otros y mantener conversaciones a kilómetros de distancia. A esta habilidad a veces se le llama telepatía. Es decir, resulta que los Dwemer, además de tener superinteligencia con la que fueron capaces de crear increíbles artefactos y complejos mecanismos, también obtuvieron la capacidad de telepatía, lo cual se confirma en el otro libro llamado Chimarva Medium, donde en último párrafo observamos esta frase. Tanto en este relato como en otro se identifica a la raza Dwemer con un todo que se comunica entre sí de una forma mágica y silenciosa, y resulta que este ya es el segundo libro en el cual se dice que los Dwemer podían comunicarse con cualquiera y en cualquier lugar, independientemente de la distancia, lo que sin duda les dio una enorme ventaja. Mi corazón está con el Clan Escudo Quebrado. Aniquilan a su familia, roban su martillo de guerra. No hay justicia en este mundo. El Clan Escudo Quebrado es una de las familias más influyentes y poderosas de la ciudad de Ventalia, y el cual posee bastantes negocios en la industria pesquera de la ciudad obtenidos durante muchas generaciones. Sin embargo, durante la Cuarta Era suceden varios hechos terribles, como traiciones, robo de reliquia familiar y hasta la muerte de una hija suya o incluso dos. Estoy muy susceptible desde que... desde que nos quitaron a nuestra hija. Y durante la trama principal de la Armandad Oscura, Astrid nos pide que encontremos una mujer de la raza bretona, Miuri, que resulta ser esa misma traidora quien ayudó a robar la reliquia familiar. Y al mismo tiempo, ella comenta que fue engañada por un líder de un grupo de bandidos, Alain Dufon, quien consiguió su confianza tras lo cual robó la reliquia del Clan. Por lo que Miuri ahora quiere vengarse realizando el Sacramento Negro. Fui a Ventalia para ver a los Escudo Quebrado. Eran viejos amigos míos muy queridos y estaban de luto. Frigga había muerto no hacía mucho, asesinada. Conocí a Alain en la taberna mientras ahogaba mis penas en alcohol. Era atractivo y encantador. Me dijo que era el lirio más hermoso de sus sueños. Alain hizo que el dolor desapareciera. Pero era todo mentira. Alain me utilizó. Mancilló mi nombre, arruinó mi amistad con los Escudo Quebrado. ¿Sabes por qué estaba Alain en Ventalia? Había oído hablar del asesinato de Frigga. Pretendía granjearse la amistad de la familia, aprovechando su dolor y desplumarlos a todos. Alain me usó para acercarse a mis amigos. Y ahora todos creen que soy una especie de monstruo. Alain Dufon me quitó la vida. Y ahora yo le quitaré la suya. Sin embargo, tras asesinar al bandido bretón, muchos jugadores regresan inmediatamente a Marcar para contarle que ya hemos cumplido el contrato. Pero en el inventario de este bretón se encuentra un martillo de guerra de hierro que a primera vista no tiene nada de exclusividad mal de Aegis. Sin embargo, este martillo es justamente la reliquia familiar que fue robada al Clan Escudo Quebrado. Lo cual se confirma si nos acercamos a algún guardia de Ventalia con esta arma en nuestras manos. Y como otra curiosidad, Aegis en griego significa escudo. Durante nuestro primer encuentro con Serana dentro de la cripta de Nicho Lóbrego, estará bastante sorprendida de que la encontró una persona común en vez de un vampiro como ella, ya que esperaba ver a algún sirviente de su padre. ¿Dónde? ¿Quién te ha enviado? Esperaba a alguien. Como yo, al menos. Pues... ¿No lo distingues a simple vista? Una vampira. No les agradan mucho los vampiros, ¿eh? Bueno, mira, mátame y habrás eliminado a un vampiro. Pero si hay otros buscándome, es que sucede algo importante. Y puedo ayudarte a averiguar de qué se trata. Mi familia vivía en una isla al oeste de Soledad. Supongo que seguirán allí. Por cierto, me llamo Serana. Me alegro de conocerte. Y es curioso que antes del lanzamiento del DLC Davenward muchos jugadores no tenían muchas ganas de convertirse en un vampiro. Por lo que no es sorprendente que los jugadores casi nunca han conocido a Serana siendo ya un vampiro. Sin embargo, si decidimos informar infectarnos del vampirismo y entrar dentro de la caverna siendo ya uno de ellos, escucharemos un diálogo bastante interesante que no todos los jugadores han descubierto. Y es bastante curioso que los desarrolladores hayan pensado incluir un diálogo totalmente diferente para aquellos jugadores que sí juegan con esta enfermedad. También me gustaría dar las gracias a todos los miembros del canal y a Imdova y Maxi del pack de plata. Muchas gracias por apoyar mi contenido. Y esto es todo. Espero que os hayan gustado las curiosidades de hoy y si es así, dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau.